El perdonar es un acto de humildad, es un acto de humanidad y también es un acto de amor a Dios. Muchas personas en el mundo no perdonan y muchas personas también rezan el Padre Nuestro una y otra vez y dicen cosas que no cumplen. Como por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, está en los cielos, santificado es su nombre, santo es su nombre. Venga a nosotros tu reino y no hacemos nada porque su reino venga, perdóname como yo perdono y no perdonan. Pero Carla Luna tuvo la capacidad de perdonar y si ella perdonó, ¿quiénes somos nosotros para venir a criticar a aquellos que se unieron para siempre? Hablaremos del tema del caso Panini el día de hoy, por supuesto, claro que sí. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del caso Panini. Aparentemente parece que ellos van a comenzar a demandar a todos los implicados y muchos de ellos están como Shakira, ciego, sordo y mudaos. Así que por ese lado, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Este último es el canal principal. También agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos cosas totalmente interesantes, por supuesto que sí. Y también tengo que decir que seguimos trabajando en aquella causa que es Ayúdame a Ayudar, es el nombre que le hemos colocado. Y estamos trabajando por aquellos niños que obviamente no tienen absolutamente nada y todavía no hemos llegado a la meta de poder recaudar lo necesario para seguir ayudando. ¿Por qué motivo? Porque cada día se suman más niños y la pobreza extrema en la cual ellos viven definitivamente es terrible. El día de hoy le voy a pasar algunas imágenes de eso y seguiremos pasando imágenes de más niños. Es importante por favor que comiencen a apoyarme con sus donativos. Aquí abajo donde está el título del programa hay como una B chica. Presionan ahí al costado del nombre, se va a abrir y ahí está mi Paypal. Y a todas aquellas personas que quieran comunicarse conmigo directamente lo pueden hacer por Instagram como Rodo del Prado. Por favor, es importante que todos ustedes apoyen a esta causa noble para poder cumplir con estos niños que estamos ofreciéndoles el regalo de Navidad, entre otras cositas más. Por favor, se los pido porque las imágenes hablan por sí solas y también hablan de la necesidad de ellos. No hemos llegado todavía ni siquiera a la mitad ni a la cuarta parte de lo que necesitamos para poderlos ayudar. Esperemos que los corazones de muchas personas se puedan abrir para que de una u otra manera puedan apoyarme a cumplir esta causa que estamos haciendo. Y que estoy seguro, muy seguro, que definitivamente Dios los va a bendecir. Así que por ese lado, como es, ¿no? Mientras nosotros tratamos de aquí a apoyar a estos niños que no tienen absolutamente nada, hay personas dentro de este medio de YouTube que lo único que han hecho solamente ha sido a contribuir, a tratar y pretender destruir una familia, usando a los niños, a varios niños implicados. A los niños de Carla Panini, a los hijos de Américo Garza y también a los hijos de algunas personas que en algún momento, sin tener nada que ver dentro de esta historia, se han visto afectados al extremo hasta de perder su propia casa. Incluido con aquel personaje que muchos le han dado voz y voto dentro de este medio. Y aquí me refiero a la parcera, aquel personaje nefasto que entró por una puerta disfrazada y terminó siendo aquella persona que realmente es como un lobo rapaz disfrazado de oveja. Vamos a hablar del tema, pero vamos a cambiar el tema de la conversación, de lo que estamos tocando ahorita con el tema de los niños. Y por favor les pido que colaboren con esta noble causa. Un granito de arena va sumando, va sumando y vamos engrandeciéndonos. Nosotros nos alegramos cuando alguien dona su granito de arena, definitivamente. Pero todavía falta mucho y tenemos que seguir trabajando por los niños. Tengo programas grabados de niños, cualquier cantidad. Y obviamente podremos hacer el sueño de ellos juntos, todos nosotros. Así que seguimos trabajando. Mientras otros comienzan a hablar mal, a despotricar y a crear memes. Y comenzar a crear cosas horribles, de tocamientos indebidos, poniendo la cara de los niños. Etcé, etcétera, que no puedo mencionar los nombres, pero ustedes que están ahí saben a qué cosa me estoy refiriendo. Y esa familia de Carla Panini y el señor Américo Garza tienen que tomar acciones contra aquellas personas definitivamente que comenzaron a dañar la imagen de aquellos niños. Los niños no tienen nada que ver, no tienen por qué meterlos o pedazos de desgraciados. Eso hay que decirlo claramente dentro del programa. El lío entre la familia de Carla Luna y los Panini aparentemente continúa. Por supuesto, aparentemente continúa. No hay cuando aquella mujer que perdonó aquella infidelidad descanse. La familia, aparentemente de Carla Luna, lo que hace es comenzar a sacar provecho de aquella mujer que no está aquí para comenzar a poner orden, sin tener ningún tipo de respeto y tampoco de reparo de absolutamente nada. Carla Panini en un programa de televisión comentó que demandará a todos los que hablaron de sus hijos. Y decimos sus hijos porque obviamente sabemos que Carla Panini está criando a los hijos de Carla Luna. Y obviamente desde el momento que los comienza a criar, también son los hijos de ella. Tenemos que decirlo porque la verdad o me estoy equivocando dentro de la historia. Obviamente que no, no me estoy equivocando querido público. Por lo tanto, entonces también son los hijos de ella. Pero Américo Garza, juntamente con Carla Panini, tienen una niña de 5 años, si no me equivoco. Y sobre esta niña se ha hecho una serie de barbaridades, una serie de cosas. Se han inventado memes horribles y espantosos que han sido avalados indirectamente por algunos youtubers dentro del mundo del espectáculo y de la farándula. Y que ahora, después de que se supone y se sabe que ellos van a comenzar a demandar, están escondidos como ratas. Porque han avalado indirectamente a las personas que aparentemente han creado toda esta maldad. ¿Dónde están ahora que brillan por su ausencia? En este programa, nosotros no vamos a hacer apología a Satanás, pero tampoco a aquellos que lo siguen. Y que han despotricado y han ganado dinero a costillas de unas criaturas inocentes avalando a aquellos que aparentemente parece que hicieron todos estos memes en contra de esos niños. Y la justicia de Dios tarda, pero al final nunca, pero nunca, olvida. Hay que decirlo claro. ¿Ok? Y esos mismos desgraciados entran a mi plataforma a comenzar a tratar de arruinar aquella campaña que estamos haciendo con manos limpias para el nombre y la gloria del Señor Jesucristo. Y ellos no hacen absolutamente nada por nadie, solamente saben nada más. Ahora se viene lo bueno. Recuerden que en el programa Chismes Trollai apareció Carla la Santera, aquella pactada endemoniada que está allí que en algún momento tendrá que rendirle cuentas a Dios de todas las cosas que ha hecho. Y dentro del programa mostraron unas imágenes que supuestamente eran los hijos de Carla Luna, comandado obviamente con Carla Panini, porque a recordarlo, ¿no? Para un ritual, para tener un contacto con la Carla Luna. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan perfectamente? ¿O no lo recuerdan? Obviamente ahí usaron y daron a entender que eran los hijos de Carla Luna y al final no eran los hijos de Carla Luna, ¿no? Eran los hijos de una tercera bruja, de otra bruja más, que supuestamente salió a denunciar en un programa mexicano. Y que en ese programa de Rodolfo del Prado yo lo pasé aquí para demostrar que efectivamente no eran los hijos de ella. Y me refiero a la señora Carla Panini. Cuestión que esa bruja que mostraron a sus hijos dentro del programa Chisme Astrolay, también si quisiera demandarlos podría demandar. ¿Por qué? Porque efectivamente pues estaban sacando las imágenes de sus hijos sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Como en este programa nosotros también hemos estado sacando a los niños, pero con el consentimiento de sus padres, porque yo los tengo grabados a los padres, autorizando efectivamente que sus hijos puedan aparecer para que los niños de una u otra manera sean conocidos por medio de las personas que quieren apoyar y cuidando obviamente su integridad y su seguridad. No dando ningún tipo de dato de aquellos niños que estamos haciendo esta obra social. Carla Panini dice, aparentemente, porque todavía no lo puedo confirmar al 100%, ah no, sí lo puedo confirmar, porque en el programa donde ella salió ya lo confirmó. Dice que demandará ante los Estados Unidos y México por incitar actos de odio contra los niños y todos los que se hayan metido con los hijos de ella en general, porque obviamente ya lo dije, ¿no? Ella lo está criando a los hijos de Américo Garza y también tiene una niña de 5 años que por si acaso déjenme decirle que es ciudadano estadounidense, ¿no? Esa niña es ciudadana estadounidense y los memes que se criaron en algún momento con respecto al tema de aquella criatura sin tener ningún tipo de respeto y tampoco de reparo, porque hay que estar bien desgraciado, ¿no? Y lo peor de todo es que supuestamente, quien han creado esos memes, porque ahí sí no lo puedo confirmar, son la familia de Carla Luna, incluido con esta mujer que también es de nacionalidad venezolana llamada La Parcera, que también está metida dentro del cuento, que hizo una campaña de odio con respecto a este tema y esta historia. Y yo me pregunto desde acá, si la afectada, que fue Carla Luna, en algún momento tuvo algún problema con su ex esposo, Américo Garza, porque se metió con la mejor amiga y la perdonó, ¿qué cosas hemos nosotros metido dentro de la historia? Si al final ella terminó perdonando a esta pareja. Y no es porque yo quiera defender lo indefendible, porque obviamente es terrible que una mujer le quite el marido o se lleve al marido, bueno, aunque nada te quita nada, ¿no? O se lleve el perro de la casa, ¿no? Hay que decirlo así. Es terrible. Pero, y tu mejor amiga, todavía peor aún, ¿no? Pero, ella los terminó perdonando. Y si los terminó perdonando, y lo he dicho siempre en este programa, ¿quiénes somos nosotros para venir a decirle a esta pareja, que me imagino que debe ser muy feliz, y desde acá mis felicitaciones para ellos, y mis bendiciones también, ¿quiénes somos nosotros para decirle qué es lo que deben hacer, si la misma mujer afectada terminó perdonándolos? Eso es algo que no puedo concibir dentro de mi mente. Solamente una mente retrógrada y retorcida, que no tiene el amor de Dios dentro de su vida, puede comenzar a despoticar de una familia que supuestamente ya fue perdonada por la afectada. Es así de fácil. Nosotros no tenemos nada que hacer y nada que ver allí. Las malas lenguas comienzan a decir que el programa Chismes Trollay no se salvarán de una posible demanda millonaria, que le harán, obviamente, por haber tocado indirectamente a las hijas de Carla Panini, que como dije hace un instante, es ciudadana estadounidense. Me imagino yo que si hablan de una posible demanda contra el programa Chismes Trollay, es porque ellos deben tener imágenes y en algún momento, quién sabe, ellos sacaron a los niños, sacaron los nombres de los niños, entre otras cosas más. Y definitivamente, pues si ellos hicieron eso, van a tener que asumir una demanda. Recordemos, y lo vuelvo a repetir dentro del programa, la hija menor del señor Américo Garza, con la señora Carla Panini, es ciudadana estadounidense. Y hay que decirlo, ¿no? En Estados Unidos se protege y se cuida mucho a los niños. ¡Ay, qué pena! Porque si es así, mis queridos amigos del programa Chismes Trollay, se le viene una buena. Y se le viene una candente, ¿no? Pero me imagino yo que ya deben de comenzar a salir a perder y perdón por todas las cosas que han dicho y han hecho a lo largo de este tiempo, y mucho más cuando vienen implicados niños, ¿no? ¿Habrán mencionado los de Chismes Trollay en algún momento a la hija de Carla Panini con el señor Américo Garza? ¿Y habrán pretendido sacar alguna imagen de aquella criatura? ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, Pepe Garza! Comienza a juntar dos chivilines para que le paguen la demanda, si es que se procede de tu mujer, la teibolera. ¡Ja, ja, 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 ja! Según lo que dice Gustavo Adolfi Fante, por medio de Alfredo Adame. ¿Será cierto? No lo sabemos, ¿no? Pero seguíamos dentro de este programa de Rodolfo del Prado. Recordemos que la marca Panini está inscrita en el INPI. Obviamente, eso también tiene que ayudarnos, ¿no? Porque obviamente si tienen todo en regla y están inscritos en el INPI, definitivamente cualquier cosa que se diga de ellos, con una demanda va a tener que proceder. Si es en México, obviamente. Si es en los Estados Unidos, no lo sé. Pero es que están en el INPI, están en el INPI. Si en caso procediera a la demanda, se arma el verdadero show, el seriano y la piggiza, recordemos que están en TV Azteca. Y yo digo, ¿no? Desde acá, ¿no? No creo que le pueda saltar, obviamente, una demanda con TV Azteca, porque lo que hicieron, lo hicieron fuera de, pero yo me pregunto desde acá. ¿Le saltaría? TV Azteca pudo haber sido tan iluso de comprar a estos con todo y el problema, no creo, la verdad. ¿Por qué? Porque en esa época no estaban en TV Azteca. A TV Azteca se hace responsable de toda la historia a partir de que ellos están dentro del programa. Y sabemos que el programa de ellos, de TV Azteca, eso va a venir para otro programa en unos minutos, no tiene rating. Parece que la capitalidad de TV Azteca le ha funcionado. Pero vamos a hablar ahorita de ese tema. En un ratito después de este programa. No se lo pierdan, porque el raja viene fuerte. Hay que recordar que en algún momento, aparentemente, porque no lo puedo confirmar, ellos han querido usar la imagen de los hijos de Carla Luna y también, obviamente, pues, los hijos que el padre es Américo Garza. Y aparentemente parece que han querido usar las imágenes, pero también habrán usado, digo yo, los nombres porque son niños o menores de edad. Y una de ellas, como vuelvo a repetir y lo voy a decir 50 mil veces, es ciudadana estadounidense. Pregunta. El señor Américo Garza, al final, juntamente con Carla Panini, ¿pondrán demandarlos a todos los implicados dentro de la historia? Le tocará, quien sabe, digo yo, desde acá, no lo sé, al programa Chismestrolay, todo es cuestión de tiempo, nada más. Todo es cuestión de tiempo. Hace pocos días, ellos sacaron un audio, un audio donde Carla Luna comienza a discutir con Américo Garza con respecto a la visita, de cómo van a llevar a los niños, a dónde lo van a transportar, quién se lo lleva primero, ella no quería porque tenía que viajar, porque el tiempo no se le daba y todo lo demás y mucha gente comenzó a criticarlos, mucha gente dijo qué barbaridad después de lo que le hizo, qué horror, que no sé qué hizo, le sacó el programa Chismestrolay y esos audios. Pero vuelvo y repito nuevamente, Carla Luna, eso es parte del pasado, los perdonó. ¿Cuál es el sentido, digo yo, de sacar esos audios nuevamente a la luz? ¿Cuál es el sentido? El único sentido solamente es rellenar su espacio y tratar de a todo el mundo, nada más, porque ya no tiene sentido, porque cuando tú perdonas a alguien lo perdonas de corazón, lo único que comienzan a crear estos amarillistas solamente es Morbo ante la gente, por ese motivo yo no hablé del tema, yo vi el tema que estaba ahí en los audios donde ella le decía de cosas, si yo hubiera querido crear Morbo a la gente y hacer dentro de todo esto, lo hubiera sacado acá y hubiera dicho, ¿cómo es posible que le hizo eso? Si eso ya es parte de un pasado y está totalmente olvidado porque ella terminó perdonando a esta pareja y seguramente a pesar de que los perdonó y todo, también le dio sus bendiciones para que sean felices y Carla Luna se hizo nueva criatura según lo que dice la palabra de Dios y cumplió uno de los mandamientos más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y también cumplió el mandamiento de perdonar para ser perdonada, pero hay gente que tiene la ensaña y la maldad en el corazón, claro, pero si están pactados, lo vemos en la semana de Halloween vestido de demonios, el otro se puso una corona con una cruz arriba burlándose de la muerte de Jesucristo, pero tarde o temprano Jesús pondrá las cosas en orden, ya se burló de la muerte de Cristo en el caso de Ninel Conde, ¿se acuerdan? burlándose de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús es victorioso y todo lo pone en su lugar en su momento, así que por ese lado no alimenten la ira de Dios porque tarde o temprano te va a caer y mucho menos burlándote de su muerte, hijo de la gran madre tierra, ya saben a lo que me refiero, ¿no? porque hay personas que realmente merecen que se lo digan y este es uno después de haberse burlado de nuestro Señor, para ir terminando el episodio Rodolfo del Prado, Chismestrolay le ha dado voz a aquellas personas que en algún momento han hecho tanto daño como a la familia de Carla Luna, y en algún momento también han presentado dentro de su programa a Josti, si no me equivoco, Mantilla, aquella mujer llamada La Parcera, aquella mujer de nacionalidad venezolana que participó en un programa de canto, aquella mujer que tuvo la mala entraña de comenzar a remeter contra una familia al extremo aparentemente, según lo que dicen las malas lenguas, de quitarle su propiedad para comenzar a dárselo a una tira de delincuentes, será cierto en la pregunta del millón de dólares, aquella mujer que es un monstruo prácticamente y que se encuentra en este momento en México y que algunos dicen que ella creó una campaña de odio para comenzar a despotricar de personas que en algún momento no quisieron seguir aquella secta, porque así lo podría llamar, y aquella guerra contra la familia Panini. esta parcera terminó siendo también otro demonio más dentro de toda la historia, creando una página de odio y aparentemente tocando a menores de edad según lo que dicen. En aquel grupo tocaron algunos niños según lo que se manifiesta y crearon memes también en contra de aquellos niños. Yo digo no, quién sabe, no lo sé, de repente la familia de Carla Luna juntamente con esta parcera se juntaron y comenzaron a hacer una desgracia, pero lo que sí sé supuestamente y aquí debe estar la televidente de la cual yo estoy hablando es que esta parcera se metió a una casa, no pagó un arriendo, a los primeros meses lo pagó, después no pagó un arriendo, se enteró que la casa no tenía un título de propiedad porque era una herencia aparentemente familiar y después se apropió de la casa y metió a unos matones dentro de esa casa y salió ella sí, pero dejó a esa gente delincuente adentro para que esa casa no sea devuelta y ahorita están en un proceso judicial a raíz de que a raíz de que esta familia a la cual está afectada por la casa según lo que manifiesta no quiso seguir participando en esas páginas de odio que se creyó se creó en algún momento pero todo tiene que salir a la luz por supuesto y si bien es cierto los programas de Cid Mestrolay y lo de la Jorge Calacajal y todo lo demás le han dado ventana pero no le han dado ventana a aquellas personas que se fueron afectadas por medio de esta gentusa y tenemos que decirlo dentro del programa ahora están callados ¿no? ahora están totalmente callados no dicen nada la semana pasada Carla Panini y Américo García estuvieron en Texas según lo que parece ellos se fueron a tomar cartas en el asunto con respecto a ver de qué manera se va a proceder con la demanda ay como será el mitunta como será el mitunta cuéntenmelo todo y exageren porque quiero saber qué cosa es lo que va a pasar pero lo más interesante de todo esto como lo he dicho hace unos segundos la pactada la Jorge Calacajal que también le ha dado vitrina que también se ha sentado para comenzar a despotricar con respecto al tema de la familia de Carla Panini y se ha metido en el caso 50 mil veces la pactada la endemoniada la que tuvo la capacidad ya saben de entregar la vida de su madre a Satanás y lo dijo dentro de su programa porque ahí está él lo ha dicho está callada no dice absolutamente nada del tema con respecto a la entrevista que dio Carla Parini a un medio de comunicación y no solamente se ha callado ella también está callada la suavecita y tiene la suavecita la Angélica Palacios tú no dices que a ti te sobran las boloñas pactada entonces si te sobran las boloñas entonces que milagro que tú no has tocado el tema y estás como Shakira ciega sorda pero también muda que raro no que raro a toda la historia y tú que estás allí que crees tú crees que la familia de Américo Garza y de la señora Carla Parini van a entablar demandas millonarias y que los de Chisnendor le debe estar temblando las patas si dijeron algo indebido y que Pepe Garza estará metiendo su mano al bolsillo para pagar las demandas no lo sabemos pero el karma existe por supuesto y cuando llega te toca super bien o me estoy equivocando en este programa no confirmamos absolutamente nada lanzamos el rumor por supuesto si no yo que tú seriano el marciano juntamente con la pichiza saldría a pedir disculpas de todas las cosas que he hecho por si acaso digo yo por si acaso a o por b te demande no lo sabemos solamente el tiempo comenzará a decirnos la verdad de los hechos pero lo único que yo puedo decir a todo esto que cada vez que yo veo todo lo que está sucediendo en el youtube con respecto a cómo comenzar a hacer apología a satanás a la santa muerte y una serie de cosas comienzo a sentir repugnancia si bien es cierto yo soy un crítico del mundo del espectáculo vengo de una manera sarcástica aquí no vengo a mentirle al público vengo a hablar con la verdad por supuesto pero yo no le hago apología a satanás y a sus secuaces yo he venido a decir que la verdad te hace libres yo he venido a decir aquí que el salvador de este planeta es el señor jesucristo y con fuerza y obviamente con autoridad comienzo a hablar como se tienen que decir las cosas porque yo no me pienso callar los hijos del rey no se callan salen victoriosos a hablar lo que tienen que decir y decirlo con la autoridad del poder de jesucristo por supuesto que si no soy un santo no lo voy a negar soy un pecador y porque soy pecador necesito a cristo a mi costado para que él me ayude a superar todas las cosas del pasado del presente y del futuro y que me ayude a ver a mi padre celestad jehová de los ejércitos y de esa manera llegar a vivir con él por la eternidad mientras tanto hay personas que no llegarán ni siquiera a verlos mi nombre es rodolfo del prado y he venido al youtube para comenzar a decir las cosas claras le duelan o le ardan es una gran realidad y yo soy el hijo de un rey y quiero agradecer en esta oportunidad a Hualesca Arevalo que con un granito de arena sumando a la campaña de rodolfo del prado ha comenzado a poner de su corazón esa grandeza para ayudar a aquellos niños y todavía no llegamos a la meta son muchos niños y le pido al público que me apoye para poder hacer y ver sonreír a una criatura inocente que nació en una familia tremendamente pobre y que en esta navidad pueda recordarlos a ustedes también por medio de este canal mi nombre es rodolfo del prado y yo soy el hijo del rey le duela o le sarda es una gran realidad y para aquellos que no creen en él algún día por supuesto lo descubrirán aquellos que hicieron cosas en su nombre para mancillarlo también tendrán su parte junto a su Dios con minúscula tal cual nos vemos cuídense los quiero los saludos son generales para todos en este momento bye bye hola 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 hola